Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 21. Es para mi un honor, ya tenía tiempo que andaba por acá por el módulo 21 y de verdad les agradezco mucho que me hayan invitado a participar con ustedes en este módulo 21. Y bueno, pues vamos a iniciar. Es un módulo muy interesante, muy facilito, de mucha reflexión, de mucho pensamiento en cuanto a las cuestiones que están sucediendo ahorita en este, en esta, en el hoy en día. Este, oh Tomás, espérame Tomás, no te voy a poder subir, ¿sí? Es que se metió muy peor y no se quiere salir. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este módulo 21 en la ciencia y la tecnología en los siglos 20 y 21. La verdad es un módulo muy interesante, pero este, pues ya casi todos como saben, ya nomás vamos a reforzar algunos conocimientos, vamos a darle ideas a las actividades, vamos a darle forma, déjenme cerrar aquí, con inquieto a la hora de las sesiones, ya saben, todo pasa cuando hay que grabar. Y bueno, yo sé que ustedes realmente tengan excelentes actividades. Lo que sí les pido es atender indicaciones de actividades integradoras, atender la sesión, los mensajitos que enviamos, y con eso estoy seguro que sacan 100 en todas las actividades. Vamos de la mano, denme la oportunidad de ser su guía, su facilitador, su acompañante en este módulo 21. Y van a ver que logramos un aprendizaje súper, súper, súper padre. Aparte de la calificación, vamos a tener grandes beneficios. ¿Vale? Entonces les agradezco mucho a Bere, a Cristian, este, claro Cristian, este, no se hace en mi grupo. Y Jenny, buenas noches. Vamos a iniciar, sale, preparé algunas diapositivas, bueno ya tenía unas, tratos de que estas diapositivas solamente nos vayamos enriqueciendo. Hoy nos enseñaron una nueva aplicación, entonces vamos a trabajarla de esta manera, muy parecida a PowerPoint, y voy a hacer una transformación de ahí de las diapositivas muy interesantes que se veían ahí. Pues bueno, vamos a iniciar, sale, a esta semana número 1, la ciencia y la tecnología en los siglos 20 y 21. ¿Vale? Cualquier duda que vayan teniendo, la pueden ir manifestando aquí en el chat, y las vamos retomando en su momento para que vayan quedando claros todos los puntos, ¿vale? Si me gustaría que fueran sacando notas, apuntes de lo que vamos a ir trabajando. Noto más. Perfecto, Cristian, ya me acordé de ti. Pero bueno, pues si damos en el módulo 21, seguramente ya sabes que todo lo que compartes con el afán de apoyarlos, sabes que así somos y trabajamos, y somos un equipo, aunque no seas en el grupo, sabes que somos del módulo 21, somos de propia línea, somos de esta comunidad de aprendizaje, y sabes que cuentan conmigo en lo que se les ofrezca. Bien, acuérdense de organizar esta configuración para que no se logren ver borrositas las imágenes, pueden configurar su calidad de imagen y podamos trabajarlo, ¿no? Hola, Cristina, muchas gracias por irse integrando y gracias por atender el llamado y regalarme una hora. Voy a tratar de hacer una hora rapidísima. Bien, el propósito de este módulo no lo voy a seguir leyendo, hay cosas que van a leer ustedes, pero bueno, es ver la relevancia que tienen estos medios científicos, la tecnociencia, la tecnología, y cómo unidos estamos aplicando en el ámbito ambiental a través del mejoramiento de nuestra vida. Estamos descubriendo ciertas cosas, estamos adaptando nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, pero tenemos que hacerlo con una responsabilidad ética importante, importante, con un sentido de responsabilidad social demasiado extremo, y bueno, algunas cositas ahí nos han llevado a tener esta pandemia en la que no hemos sabido orientar nuestros descubrimientos y nuestros avances que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, ahora nos toca, bueno, ya está la pandemia, ahora nos toca revertir y pensar y reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo normal, cada uno de nosotros, y por poder redireccionar esta situación, ¿no? De eso se trata un poquito el módulo 21, ¿sale? Y lo podemos enfocar mucho esta pandemia, nuestra COVID está muy, muy crítica. Bueno, ustedes saben cómo es la semana de evaluación, cómo se va, los puntajes que se van obteniendo en las semanas, y bueno, yo les platicaba acerca de este jueguito de Mario Bros, donde vamos avanzando, donde vamos avanzando, este, escenario por escenario, y vamos recogiendo moneditas. Las moneditas que nos toca para esta semana son 7%, 7 moneditas para la actividad 1, 7 moneditas para la actividad 2, 5 moneditas de la actividad socioemocional con nuestro actor, y un poquito de interacción con plataforma que nos va a dar ahí un puntaje. Poco a poco vamos a ir avanzando como Mario Bros, y al final, yo sé que cuando llegamos a la meta, en la semana número 4, el domingo de la semana número 4, pues ya nada más volteamos y decimos a ver cuánto, cuánto rescatamos de todo esto, ¿sale? Es importante que no dejemos moneditas en el, en el, en el andar de mis semanas, para que podamos obtener la mejor calificación posible, ¿ok? Bien, bueno, ya se durmió aquí mi perrito. Este, bueno, pues estas son sugerencias, todo lo que platicamos aquí, créanme que la, la finalidad es aportar, la finalidad es enriquecer lo que ustedes ya saben, en su andar por la vida, en su andar, en su trabajo con su familia, con sus amigos, ustedes han ido obteniendo conocimientos y han ido aprendiendo ciertas circunstancias, ciertas situaciones y comprendiéndolas, ¿no? Entonces, yo nada más me uno a esta parte de enriquecer su formación, ¿sale? Es aprender, construir nuevos aprendizajes. Jamás voy a etiquetar a alguien porque no sabe, porque no lo hizo bien, porque simplemente son, este, sugerencias que voy a ir haciendo en el camino de estas cuatro semanas para que ustedes puedan ir aprendiendo y conociendo nuevos tips que les van a ayudar a ir mejorando su formación media superior y a ir mejorando sus hábitos de estudio y su manera de trabajar y su manera de ver las actividades integradoras del módulo 21, 22 y 23. Ya están por salir, ¿no? Lo cual los mega felicito. Bien, vamos a, vamos a tener que reforzar este mal hábito de copiar y pegar porque nos está llevando a entregar actividades con plagio. Yo sé que el campus 3 y campus 4 es menor esta situación, pero se llega a dar por cuestiones de tiempo, a veces lo recurren al copiar y pegar, por cuestiones de, de, pues a un fuerza de maño, de mal hábito, como lo marco aquí, pero vamos a tener que reforzar esto. Tenemos un sexto sentido, los facilita, los asesores, en los cuales nos damos cuenta luego, luego, quién está, quién está copiando, quién está haciendo mal, el uso indebido de esto. Sí puede copiar y pegar ciertas circunstancias. Este módulo se presta mucho a poder copiar ciertos fragmentos, ciertas definiciones, pero vamos a enriquecer, vamos, vamos a enriquecer, vamos a aportar a esos, a esos textos que lleguemos a copiar y a pegar. ¿Sale? Entonces vamos a, bueno, lo que llega a copiar y a pegar, lo vamos a hacer, ¿sale? De la manera más madura posible, vamos a copiar y pegar el fragmento y a partir de ese fragmento que copiamos y pegamos en un color, vamos a poder para trasear, construir, aportar y va a quedar abajito nuestro pensar, ¿sale? Y con eso no recurrimos al plagio. Les dejo el link porque todo lo que ustedes encuentran en la web me lo tienen que mencionar en su actividad integradora, como fuentes de consulta. Aquí están los ejemplos de cómo hacerlo para que tengan, este, esta parte de las fuentes de consulta, lleven todos los datos y lleven todo lo que estén de manera correcta, ¿sale? Hay formato APA, hay formato Vancouver, ¿sale? Y bueno, llegamos a la parte principal, a la parte interesante de poder decirles cómo van a trabajar, ¿no? Y bueno, ¿cómo entrego mis actividades? Denle un diseño propio, acuérdense, es importante que le demos un diseño propio, un toque personal, que tengan creatividad para hacerlo, no solamente son hojas en Word, en blanco y negro, ¿sale? Hay que echarle muchas ganas de esas actividades integradoras, ¿sale? Y entonces, lo que me lleva es que esta, esta diapositiva, que esto me voy a quitar de aquí, para que lo puedan ver sin, la, sin, le puedan tomar captura de pantalla, ¿sale? Esta diapositiva, esta diapositiva es importantísima para su desarrollo del módulo 21 y a lo mejor en los anteriores, bien dicho, ay, si me hubiera hecho, dicho esto antes, bueno, esto se acaba por 100. Acuérdense, llevo una portada con los datos de identificación, siempre, aunque no lo pidan las indicaciones, llevo una portada, llevo una introducción, aunque no lo pidan las indicaciones, tiene que ir un pequeño párrafo en donde presento la, la actividad y donde reflexiono acerca de la actividad. El desarrollo, que está enmarcado en rojo, que van a ser las indicaciones propias que me presenta la plataforma en activa integradora que estamos trabajando, las conclusiones, a veces me las piden las indicaciones y a veces no las pido. Vamos a trabajar muy, muy, muy puntual en eso, ¿sale? Revisemos mi bibliografía, revisemos lo que estoy copiando y pegando, que hay un equilibrio, no sé, que ustedes se den cuenta, que ustedes se den cuenta en cuánto porcentaje de, de copiar y pegar estamos haciendo, cuántos fragmentos copié y cuánto, cuánto es la parte que estoy generando yo. Entonces, por favor, tengan ese equilibrio de decir, ¿sabe qué? Si, si copié un 30% y el 70% de mi actividad es generado por, por cada uno de ustedes, ¿no? ¿Vale? Revisen las indicaciones, los indicadores, perdón, que me marcan la rúbrica de cada actividad para que yo observe y yo pueda hacer una autoevaluación de esa, de qué porcentaje es el que quiero sacar, ¿no? ¿Vale? Y nombran su archivo de manera correcta. Son puntos importantísimos para poder generar un 100 en cada actividad integradora. ¿Vale? Bueno, hoy por la mañana les mandé formatitos, formatos o plantillas que son sugerencias para que ustedes puedan trabajar sus actividades integradoras 1 y 2. Son formatos sugerencias, son formatos en los que ustedes se pueden apoyar. Ya está la plantilla formada con cada punto, desde mi portal, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes, con las tablitas, con las partes que van a ir haciendo. Ya lo tienen ahí en esos formatos. Si ustedes los quieren ocupar, pues sería de gran ayuda. O a partir de ellos, poder generar sus propios, sus propios formatos para el módulo 21. ¿Sale? Es una sugerencia estos formatos. Si los quieren ocupar, excelente. Si a partir de ellos generan sus propios formatos, genial. Y si no, bueno, que sean una parte, un referente para iniciar su actividad integradora. ¿Sale? Aquí no van a olvidar ningún punto, porque luego con los nervios de la apuración del tiempo, se les llegan a olvidar. Es algo así en estos formatitos, ¿no? ¿Sale? ¿Sale, chicos? Bien. Ok. Bueno, es el formatito que van a tener. Bueno, vámonos al foro Aprendiendo, en donde podemos trabajar un poquito acerca de las cuestiones, este, este, académicas, que podemos estar trabajando en este foro Aprendiendo. Y, bueno, son algunas preguntas con las que podemos iniciar una plática. Como cuando le digo a Cristian, hola Cristian, ¿cómo estás? Con esta pregunta de cómo estás, puedo yo generar con Cristian una plática acerca del módulo 21. ¿Sale? Y me va a empezar a decir, fíjese que no soy de su grupo, pero que estoy observando que los avances científicos y tecnológicos, este, han cubierto necesidades primordiales en nuestra vida, pero fíjese que bla, 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 bla. ¿Sale? Es un poquito acerca de lo que ustedes van generando en, en el, en la revisión de los contenidos que van teniendo en su actividad. Sí, este Cristian, déjame de una vez, te los comparto, este, aquí están. Se los comparto para que alguien los pueda ocupar, déjenme. Se los voy a poner aquí en el chat. Ops, espérenme. Ese, ese vomita, ¿no? Ese fue él. No sé por qué salió así. Tener vínculo. Bueno, ahí está, ahí están los formatitos. ¿Sale? Ok, bien. Ok, ahí estamos. Déjenme quitar esto de acá. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo va a ser la comunicación conmigo? Este, bueno, la comunicación es por plataforma. Mi medio principal de, de, de la, de comunicación es plataforma, porque por ahí trabajamos. Ahí se queda la evidencia del apoyo o del no apoyo, espero y no sea, del, del, del seguimiento que vamos teniendo y del acompañamiento que vamos teniendo con ustedes. Entonces, es mi principal medio de comunicación. En caso de que a veces la plataforma se llega a autorar, se llega a tener ciertos detalles en el acceso, bueno, pueden mandarme mensajes a mi correo personal y se los voy a estar contestando, ¿vale? Obviamente en esos mensajes, pues la cordialidad, la amabilidad, las reglas de mi etiqueta y ser muy específicos es muy importante, ¿va? ¿Para qué? Para que tengamos una comunicación efectiva. Bien, este, generamos a veces, déjenme platicar con mis, con mi, el tutor y con mi supervisora para poder platicar acerca de la creación de un grupo de WhatsApp para poderlos atender en el momento en que ustedes están teniendo la duda. A veces no coincidimos en plataforma, a veces no estamos de manera síncrona en, en los accesos a plataformas. Yo entro en la mañana, ustedes en la tarde, yo entro en la tarde, ustedes en la mañana, yo acabo de entrar y Cristian acaba de entrar y no coincidimos. Entonces, este grupo de WhatsApp nos ha ayudado a tener cierta comunicación muy académica, muy, muy, este, muy formal para poder, este, decir, oye, Cristian, ¿sabes qué me faltó esto? Súbelo, por favor. Maestro, tengo una duda. Aquí podemos platicarla con gusto. ¿Vale? Vamos a generar un grupo de WhatsApp. Déjenme generarlo y yo les mando el mensajito para que se una. ¿Vale? Ahora bien, en la guía semanal es importantísimo que podamos. En el módulo 21 es importante esas guías semanales porque le dan un bosquejo, un panorama. Son unas infografías muy, muy, muy explícitas, muy detalladas, muy padres, muy, muy interactivas para que ustedes puedan ver qué aprendizajes esperamos, qué necesitamos leer, qué necesitamos atender y qué recursos debo de estar observando para poder revisar cada una de las actividades integradoras. ¿Sale? Aparte, bueno, ya tengo el contenido extenso. Este, revisen todos los recursos, todas las actividades y podamos estar trabajando estos de manera puntual. Sí, Carmen, con gusto, yo les mando mensajito y, este, por correo electrónico para que les mande el link y ahí se pueden unir. ¿Vale? Ahora, la actividad integradora número uno, ciencia y tecnología, requiere que revisen todos los recursos, pero los principales son estos. Y con estos recursos, estos PDFs, esta línea del tiempo y esta, y este, este, esta infografía de la salud de los siglos 20 y 21, con ellos pueden generar su actividad integradora número uno. ¿Ok? Bien. Ah, déjenme ponerla con cámara, para que me vayan bien, luego hasta manoteo y me sirve. En la actividad integradora número uno, que se llama ciencia y tecnología, la idea es que ustedes reconozcan los aportes que ha tenido la ciencia, los aportes que hemos ido descubriendo a lo largo de una larga historia que tenemos desde los aportes de una vacuna, desde los aportes de la penicilina, desde los aportes de la rueda, de la imprenta, este, de la pluma para escribir. Y han ido creciendo e innovando mil cosas hasta que llegamos a una computadora, a un celular, a una tableta, a dispositivos inteligentes para ponerse en el oído. Y que reflexionemos sobre la importancia de estos, este, aportes que ha tenido la ciencia y la tecnología y que es cómo han estado impactando en mi persona, en mi comunidad y en el, obviamente, la parte importantísima que es el medio ambiente, ¿no? Que haya un equilibrio de lo que estoy haciendo y no esté dañando mi planeta, que es lo que hemos estado haciendo últimamente. ¿Vale? Bueno, ¿qué producto integraré? Bueno, un documento en Word, en el que voy a realizar una línea del tiempo y unas pequeñas respuestas ahí a cuestiones que les vamos a ir planteando. ¿Vale? Realizamos la línea del tiempo investigando un avance, un solo avance científico y un avance tecnológico, ¿sale? En cada punto de esta línea del tiempo, ¿ok? De acuerdo a los momentos históricos en que se muestran, ¿sale? Entonces, en estos avances científicos y avances tecnológicos de cada momento de la historia, pues vamos a mencionar quién fue su autor, quién lo creó, quién lo descubrió, para qué sirve, para qué fue creado, qué impacto tuvo en su momento, pues cuestiones muy breves, pero que van a obtener de una investigación que ustedes hagan, ¿sale? Una breve descripción. Y, bueno, a partir de esos que estamos obteniendo en este momento, ¿no? ¿Vale? Se les plantea cierta situación de poderlo hacer en este bosquejo, en esta forma de, por ejemplo, el avance científico y el avance tecnológico en la prehistoria, en la edad media, el avance científico y tecnológico en la edad contemporánea, obviamente en la edad antigua y en la edad moderna. Se les plantea esta forma de hacer la línea del tiempo, pero esto no quiere decir que es la única forma en la que ustedes pueden realizarla, ¿sale? A lo mejor si la ponemos esta horizontal, si la ponemos vertical, sea más fácil poder acomodar los textos, las imágenes y pueda yo desarrollarla o editarla, irla construyendo de manera más fácil, ¿no? Si a alguien se les facilita hacerla en Excel, háganla en Excel. Si se les facilita hacerla en PowerPoint, háganla en PowerPoint. Solo no me capturen pantalla en esta porque luego cuando la ampliamos, pues se pixelea, ya no se puede leer, ¿no? Entonces, no es la única forma de hacerlo. Ahorita les enseño algunos ejemplos. Y, bueno, podemos trabajar un diseño propio que ustedes quieran generar. Es un ejemplo y a partir de ahí ustedes, ya con experiencia de 20 módulos, pueden generar una línea de tiempo diferente. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, para los descubrimientos científicos, tenemos desde el número cero, que es un descubrimiento científico, es la GDS, el papel, el telescopio, la dinamita, la vacuna contra la rabia, ahorita está la vacuna contra el COVID, la batería. Dependiendo, aquí están los momentos de la historia en los que fueron descubiertos. ¿Sale? Aquí están. ¿Aquí están? Aquí están arriba. Aquí están arriba. Y, este, puedan ustedes construir, bueno, ir seleccionando alguno de ellos que les llame la atención. No se vayan con los celulares, por favor. Este, ya los celulares, déjenlos a un lado. Este, generen otras cosas, ¿no? Algo más novedoso, ¿no? Jenny, puedes hablar con gusto. Bueno, puedes escribir con gusto. Este, el control remoto, la televisora, este, el fax, desde los videojuegos, el GPS, impresora láser, el Wi-Fi. Aquí hay algunos ejemplos en los cuales pueden ustedes obtener los avances científicos y tecnológicos para generar esa línea del tiempo. ¿Sale? Jenny, con gusto puedes hablar. Bueno, escribir, perdón. La línea del tiempo es un ejemplo o una sugerencia para que ustedes lo puedan adaptar. ¿Sale? Pueden utilizar hasta Prezi. Pueden utilizar otras herramientas que ustedes, hay generadores de líneas del tiempo para que ustedes puedan mejorar o hacerse más fácil hacer esta línea del tiempo. Y no quede tan amontonado, ¿no? ¿Sale? Con su creatividad. ¿Sale? Ya que le se me da el tiempo y no se me informa, pues es mucha mi información. Hay que sintetizar esa información. Pon un poquito menos de información para que no ocupe tanto espacio. Lo puedes hacer de diferente forma, Jenny. Es mejor que lo hagas de diferente forma para que puedas meter los textos. Ahorita ves unos ejemplos que tengo para que se den idea. Pero sí, mejor, si vas a poner mucha información, textos algo considerables, tienes que mover este formato porque no te va a caber. ¿Sale? Ahorita te enseño ejemplos, ¿vale? Y sí lo pueden hacer de otra forma. Este, bueno, les pido una tablita que en base a esa línea del tiempo, ustedes escogieron seis avances científicos y seis avances tecnológicos. De esos seis, ustedes rescaten uno y uno y pueden hablar de ellos sobre algunas preguntas que se les plantean, como qué pasaría si tu comunidad no tuviera ese avance científico. Pero, ¿qué pasaría si, bueno, mencionan tres consecuencias de ese avance tecnológico que tú escoges? Escoge uno y uno de los que escogieron en la línea del tiempo, ¿no? Seleccionan dos importantes, un científico, un tecnológico, y responden de manera congruente, con buen argumento, cada una de estas preguntas. ¿Vale? Y bueno, al final, a manera de conclusión, en media cuartilla, recuérdense que media cuartilla son 11 renglones, aproximadamente de 10 a 12 renglones podemos estar trabajando. Y, este, y puedan mostrarme qué perpondían ustedes para que el desarrollo científico y tecnológico no impacte de manera negativa en el medio ambiente. Cuando nos tengamos un impacto como el que tuvimos, este, pues ya vamos a hacer más de un año, ¿no? Año y medio con esta situación. ¿Sale? Por ejemplo, mencionan un solo cuadro, el avance científico y tecnológico, pero no puede ingresar por completa información. Sí, modifica esa línea del tiempo. Se van a poner bastantita información que sí requiere que pongan información. Este, este formatito de, en este esquema, pues la hojita en Word no les va a alcanzar. ¿Sale? Entonces, modifíquenlo. A ver, entonces, recuerden que lleva estas indicaciones, efectiva integradora. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Aquí tengo líneas del tiempo, cómo hacer líneas del tiempo, y algunas sugerencias de cómo puedo yo estar haciendo esta activa integradora. Pero les voy a mostrar de voladísima ejemplos de esta activa integradora número uno. A ver, espérate. Vamos a ver qué pasa. Voy a dar ahora hacia el azar. ¿Sale? Y ustedes ya van viendo ahí los ejemplos. ¿Sale? Aquí está un ejemplo de una compañera de ustedes. De un... El módulo 21, que fue hace un año, casi, bueno, menos de un año. ¿Sale? Aquí, si se dan cuenta ya, porque no cabe toda la información, como dice Jenny, no cabe. Me generó un link para que yo pueda visualizar este... Esa línea del tiempo sale. Y aquí está. Sale lo que dice Jenny. A veces es mucha información y tienen que acomodarlo. ¿Sale? Aquí está su línea del tiempo. ¿Ok? Lo hizo de la manera que más o menos sugería. Y lo pueden generar en un link. Lo hizo en PowerPoint para poder acomodar todo esto. Generó el link y lo subió a su activa integradora que estaba acá. ¿Sale? Ella escoge de esos avances la penicilina y la televisión y hace sus respuestas. ¿Sale? Aquí en media cuartilla, que no hace media cuartilla, hace cuatro renglones. Eso está mal. Me falta mucho contenido. Pero bueno, la estructura estaba en orden. Pero que rescate de esta actividad y sus fuentes de consulta. ¿Sale? Bueno, vamos a otra. Aquí está su portada. Mi introducción. No sé por qué aparece. Yo lo tengo en verde y aparece azul. Pero bueno, su introducción. Aquí lo hace en Padlet. Una herramienta para hacer. Para que puedan trabajar esas. Le damos a darle clic a ver si todavía existe. Y lo pueden hacer de esta manera. Aquí está la línea del tiempo en Padlet. Dejen que cargue porque ya no quiere cargar esto. Pero no me dio. Esperen. Bueno, les enseño lo demás mientras carga y si no, nos vemos otra actividad. Pero los chicos ya las borran y pues ya no están aquí. Este compañero, igual les digo, la penicilina. Ya penicilina y celular ya no lo tomen. El automóvil. La conclusión en media cuartilla y sus fuentes de consulta. Pues creo que no jaló esta. Bueno, vamos a ver otra entonces. A ver, esta. Una más. Y ya está. Bien, vámonos con esta. Aquí está la portada. La introducción. Aquí está en Vengeance. La línea del tiempo. A ver, vamos a ver si están. Porque luego las borran los chicos. A ver si me da. Si me deja trabajarla. Mientras vemos la parte de la tablita. ¿Sale? Serena, buenas noches. La tablita. Su media cuartilla. De cómo impacta el medio ambiente estos avances. Y qué podemos hacer para poderlos minimizar. Que de eso se trata el módulo 21. ¿Sale? Y tampoco estuvo. No, no puede ser. No puede ser. Estoy quedando mal con los ejemplos. Pero los chicos los borraron. Como lo hicieron en varias aplicaciones. A ver, vamos a ver si está aquí. Introducción. ¿Sale? La línea del tiempo. A ver, vamos a ver si. No creo que este esté. ¿Por qué? ¿Qué onda con mis ejemplos? Pues así está. Bueno, miren. Ahí se le hizo una otra aplicación. Y aquí va avanzando. ¿No? Aquí. Esto está genial. Porque como dice Jenny. Que tiene que poner bastante información. Bueno, aquí la puede ir generando. ¿Sale? Ahorita les paso este link. Para que lo puedan hacer. La tengan como referencia. De cómo pueden ir haciendo. Esta línea del tiempo. Que está aquí marcada. En la parte de abajo. Y le van insertando ya los textos. Miren. ¿Sale? Se los voy a mandar como. A ver si me deja copiarlo. Sí, sí, sí me dejó. Sale para que la tengan. Y esto es lo que tienen que hacer. En la actividad integradora. Número. Uno. Déjenme ver si tengo otra. Que les pueda compartir. Porque ya me borraron los chicos. Los. Los accesos. Aquí está la portada. Miren. Aquí está esta chanú. Entonces dije. Te voy a bajar porcentaje. Para que la logren ver. Y la hizo en hoja horizontal. Aquí está parte de la. Que diga el tiempo. Y parte de la línea del tiempo. Aquí abajo. Pueden estar abajo. Porque si se mueve. Es mejor hacerlo en una aplicación. En lo que ustedes se acomoden la gana. ¿No? Y aquí está. ¿Vale? ¿Alguna duda chicos? ¿Alguna duda? Mientras seguimos. ¿Vale? Bien. Aquí está la línea del tiempo. Les voy a dar recursos. Links de cómo. Y cómo deben de hacerla. ¿Sale? Para que tomen en cuenta algunos tips. Y bueno. La actividad integradora. Número dos. Nos iniciamos. Doy un espacio para alguna pregunta. Mientras. Quiero contar un mensaje. Tienen alguna duda. Con confianza. Gracias. Ok. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. número 2 para que esta sesión no sea tan larga entonces entonces a veces me echaba sesiones de hora y media entonces si si era interesante platicar estar con ustedes pero también debo de de pensar en que ustedes se me cansan viendo un vídeo empiezan las distracciones en su en el lugar en el que están observando lo que usted cree hasta la familia tiene que tener más cosas y pues la idea también sale es algo muy rápido este comprensible entendible y que no se me aburra no entonces por eso me voy un poquito más rápido vamos a ver actividad integradora número 2 implicaciones tecnocientíficas me dice ya ni si ya no empiezas en word siguen en word para que no tengas que estar perdiendo tiempo no o de manera no ya no la hagas de manera horizontal a darle de manera vertical como si fuera una tablita una tablita donde pones el momento de la historia y enfrente el texto otro momento de la historia y enfrente el texto uno puede ser una tabla como una tabla comparativa entonces ustedes ajusten a la manera que ustedes vean que se entiende que se ve bien que es comprensible agreguen imágenes de cada de cada objeto de cada avance tecnológico científico y a cada avance tecnológico pueden agregando imágenes no como dice no será montonado y se vea y se entienda lo que quieres expresar no salen y qué bueno que estás preguntando estos tips estos detalles porque son con muy comunes entonces no hay ningún problema ustedes pregunten todo son muy comunes y a veces nos quedamos callados y nos quedamos con ustedes pregunten todo puede ser puede ser que también podría separar dos líneas del tiempo la línea del tiempo para avances científicos y la línea del tiempo para avances tecnológicos depende cómo tengas cómo hagas tu investigación y qué tanto material tengas para construirlas no entonces ahora sí que la creatividad quedan ustedes no hay ningún problema puede ser dos líneas del tiempo que chocan la de los tecnológicos y los científicos y chocan punto un punto medio que eres tú y voltas hacia los dos lados y observas esos avances no entonces es creatividad de ustedes los dejo que desarrollen su potencial y no hay ningún problema en que les digan no es que ahora sí no en lo que ustedes lo pueden hacer vale bien entonces vamos a implicaciones tecnocientíficas y vamos a hablar de este proceso de las transformaciones sociales en el ámbito político social económico ambiental sale y cómo han impactado de manera positiva y negativa por ejemplo de manera positiva las vacunas a mí la investigación para generar este conocer nuevos virus nuevas nuevas enfermedades ha sido muy positiva la cuestión negativa ha sido que hemos logrado desarrollar virus que no existían y que se han salido de control y hemos generado una cierta pandemia o varias pandemias durante el a lo largo de la historia no han influido de manera principal en lo económico en lo político en lo social y lo cultural entonces tenemos que reflexionar hacia dónde vamos que queremos a dónde nos vamos a dirigir en esta cuestión de poder seguir innovando de poder seguir descubriendo pero con una responsabilidad social importante una responsabilidad social y ambiental importante no yo voy a hacer bueno un mapa mental también hay este software especial para esto se les sugieren varios para que los hagan y si no pueden hacer hasta un powerpoint no realice un mapa mental con lo siguiente tiene que tener una idea central que va a ser un avance si tecno científico que esté presente en tu vida diaria y en tu comunidad les digo la mayoría me pone el celular por favor y aparte mucho plagio en el celular por favor ocupen otro busquen algún otro no con la computadora ¿sale? y tengo que ir viendo este avance tecno científico como influye en el ámbito social en el económico político y cultural este puedo en este mapa mental puedo sacar dos líneas en la que sea lo positivo y lo negativo para cada ámbito o sea pongo por ejemplo la computadora central y puedo poner cuatro ramificaciones económico político social y cultural para cada una de ellas deben generar un aspecto positivo y un aspecto negativo ¿sale? ¿ok? y voy integrando imágenes y voy entrecreciendo todo esto les voy a dar un ejemplo para que lo logren visualizar es algo así la idea central ¿sale? económico, político, ambiental, cultural y cada uno de estos cuatro aspectos tienen su impacto positivo y su impacto negativo y agregan imágenes ¿sale? esto lo pueden hacer con software hay software impresionantes para hacer esto esto está genial es de GoCon GoCon QR esto está en español y pueden generar unos mapas mentales extraordinarios porque les dan las flechitas, las onditas pueden hacer muchas cosas con él ¿sale? pueden ocupar ese boot igual hace mapas mentales pues más serizones pero también son muy fáciles de generar ¿sale? mindomo que es de los que a mí me agradan mucho porque pueden meter imágenes y todo está muy interactivo este mindomo bien este lo pueden hacer y ya no me copian el link si encuentran problemas para generar el link bueno me copian capturas de pantalla y las ingresan ¿sale? y buena manera de conclusión acuérdense que estamos trabajando mucho esta parte de cómo repercuten en el ámbito social en todos los ámbitos sociales este esta situación de los avances tecnocientíficos ¿no? entonces aquí van las respuestas, las preguntas no las voy a leer pero tienen que leer ustedes y las ir contestándolas de manera fuerte con grandes argumentos no sean codos con las palabras no tengo no sé por qué tengo esa palabra ese como esa frase es el lema de decir no sean codos con la palabra no sean codos con los textos porque luego me entregan de un renglón y quieren que eso se los califique como un cien y pues no es justo ¿no? hay que meterle argumentos este que se observe que leyeron que le hicieron investigación en la web que se observe que leyeron los recursos de plataforma mil cositas ahí ¿no? ¿sale? repito porque esto tiene que quedar muy claro capturas de pantalla de esto portada, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes de formato APA revisen, rúbrica esto es lo principal esto lo tienen las plantillas que estoy sugiriendo pueden rescatar cositas de ahí les digo generen sus propios formatitos para el módulo 21 ¿vale? bueno vamos a ver algún ejemplo espero y esos no me fallen a ver pasar luego le pongo aquí algunas cuestiones bien igual pueden generar links para que me los puedan compartir ¿verdad? para que puedan ir insertando todo vean un momentito aquí ya se me está grabando ahí está ahí está ahí está la portada la introducción aquí está el mapa mental lo hicieron en Word este si se dan cuenta aquí están los objetos y los puedo hasta mover ah no me dejó pero sí se me dejó aquí están los estilos aquí están las flechitas de hecho las puedo hasta quitarlo entonces esto lo pueden hacer un mapa mental sencillo en Word lo pueden hacer ¿no? las preguntas y sus fuentes de consulta ¿sale? eso está mejor espérenme hasta un índice ponen aquí está el link para Mindomo a ver vamos a ver si existe aquí está vamos a ver si existe como quiera me pegaron capturas de pantalla para que vieran que si se generó conclusiones y las fuentes de consulta ok vamos a ver si es cierto que jala Mindomo dejenme mientras busco otra bien y en el 18 preguntan en la actividad 1 las fechas deben de que debemos de poner por ejemplo en la edad media y así si pueden poner las fechas de los recursos de plataforma les voy a mandar como mencionar esas fuentes de consulta de que ustedes ocupan la plataforma y como lo puedo mencionar en mis fuentes de consulta porque todo debe de traer fuentes de consulta no no tienen que ser tan exactas pongan un rango sale si encuentran la fecha exacta genial y si no bueno pues una fecha aproximada en que año por ejemplo sale a ver vamos a esta igual fue hecho en Mindomo aquí está a ver vamos a ver si es que están cargando no nos logra cargar es deshecha con los paneles solares y ya pueden ir armando su el avance tecnocientífico fueron los paneles solares déjenme que carguen y ahorita se los enseño para que avancemos ¿no? mientras estén cargando porque no logran a ver están cargando yo digo que si están bueno veamos lo demás en lo que cargan ¿vale? les dejo aquí 10 avances tecnológicos que cambiaron nuestra vida cotidiana links de apoyo que hemos ido acomodando y que hemos ido rescatando también de lo que ustedes me dan para que ustedes tengan inventos avances tecnocientíficos tecnociencia aquí les voy a dejar todo este material todo este material se los comparto el día de mañana ¿sale? para que puedan estarlo revisando ya hicimos una búsqueda previa para que no estén perdiendo tiempo en la web ya les estoy dando el material para que ustedes puedan trabajarlo ¿no? siguen hay que poner esas 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 fechas aproximadas y poner acuérdate para cada punto de la historia un avance científico y uno tecnológico y este fecha aproximada y algunos puntos que nos están pidiendo ¿no? aquí hay un material de nuestra tutora que generó para esto aquí hay plantillas en powerpoint y plantillas en word las tengo aquí para la línea del tiempo y el mapa mental fíjense que se las voy a compartir de una vez porque si es cierto ya me acordé que tengo ese material que les puedo compartir está en la semana número uno espérenme tantito aquí están no es cierto aquí están aquí en esto de color azul tengo miren plantillas para la línea del tiempo y ya tengo los formatos ya los pueden trabajar aquí no me acordaba de aquí está el del automóvil miren ya cargó el del automóvil y le puedo dar play y se puede ir aquí trabajando los impactos ambientales y todo esto nada más que estaba medio lento internet y no quiere cargar esto miren aquí está todo esto les voy a mandar este link les voy a para que lo tengan de ejemplo sale de cómo pueden hacer este este sigue cargando pero aquí está pueden ir viendo en mindomo qué es lo que pueden hacer ¿no? sale la tecnociencia en ese detector de fatiga o cansancio y para qué nos sirve sale aquí en los automóviles sale bueno aquí está a ver si lo puedo alejar mucho para que lo logren ver todo ay no pasé algo así sale esto lo pueden hacer les mando el link para que lo vean para que vean que pueden desarrollar ok este sigue cargando y les digo aquí ya tengo plantillas para las líneas del tiempo y ya tengo formatitos que ustedes pueden utilizar y ya tengo varios entonces encontré esta carpetita que tiene esta para mapas mentales aquí están otros ejemplos de líneas del tiempo y sería cosa de buscar cuál es la que más se acomoda a lo que estoy haciendo y puedan generarla les voy a compartir esta carpeta ¿vale? esta de la línea del tiempo encontré varias ahí está para horarios escolares entonces déjenme les mando el link aquí sale para las líneas del tiempo y para los mapas mentales vale ok vale ahí está bien chicos bueno estos ya serían ejemplos hacen apoyos hacen las plantillitas para hacer sus mapas mentales sub líneas del tiempo y si no ocupen los que en las sugerencias de las de las actividades no las pueden ustedes obtener ¿no? este por ejemplo acá aquí le dan algunas sugerencias de algunas herramientas pero bueno Word PowerPoint que es lo que más trabajamos aquí están ya y con eso lo pueden hacer ¿no? que les dan mi domo ocupen mi domo sería genial y si no las plantillas ¿vale? bien chicos bueno pues seguimos avanzando y creo que sería todo bien chicos las sesiones son los días martes este si quieren los puedo hacer los lunes ya tengo todo el material este me dedico bueno es mi dinámica de trabajo este termina la semana el lunes califico todo lo que he entregado el domingo trato de que lo más cuanto posible evaluarles para que si hay algo que tengan que mejorar se pueda hacer mejoremos calificación todavía en el transcurso de la semana termina la semana el lunes califico todo arrancamos la semana que sigue y el martes lo dedicamos ya sin pendientes a la sesión de la semana que está en el curso ¿no? en el transcurso semana número 2 por eso es que lo hago los días martes martes 8 de la noche que es una temporada en la que puedo trabajar y puedo platicar con ustedes aquí porque luego aquí hace mucho ruido mucho calor ¿sale? entonces serían a esas horas martes 8 de la noche y podamos estar en comunicación en sincronía sin no estando en vivo pues tenemos canales desde el foro whatsapp correo electrónico este que más mensajero de plataforma mil medios de comunicación tienen mi teléfono está en mi perfil cualquier cosa que necesiten con gusto estoy para apoyarlos estoy para atenderlos ¿vale? bueno chicos que pasen buenas noches eso sería todo nos vemos en las en las actividades en los foros este y de ahí nos vemos en la siguiente semana en la sesión de la semana número 2 que sería el martes este 2 13 de julio ¿sale? bueno déjame checar si alguien más me reporta que quiere lunes vamos a considerarlo ¿sale? y si puedo con gusto ya tengo el material hecho ya tengo todo listo entonces ya nomás déjame considerar nada más que yo no lo hago el lunes porque se me carga de trabajo con la revisión de sus actividades y le dedico el tiempo a calificar pero lo checamos ¿no? sale Iván cualquier cosa que necesiten con confianza estoy para apoyarlos y la idea es que juntos lleguemos al final del módulo 21 con un 100 ¿sale? perfecto entonces que pasen buenas noches nos estamos viendo bye